En la guía que poníamos de cómo evaluaríamos esto, poníamos mínimo, ¿cuántos dibujos? Cuatro. Cuatro. ¿Y cuántos hay aquí? Cuatro. Hay cuatro, pero separado por... Cuatro por pista, ¿no? Cuatro por... ¿Hay cuatro? O sea, es que son... Este, este, este... Ah, parecía raro, ¿eh? Pero vaya, ansioso. Uf, uf, con razón veía yo el círculo central y extraño. Pero bueno, la cuestión es que me habéis puesto muy poco movimiento ahí. Lo del movimiento ahí lo habéis puesto como que no habéis puesto movimiento. Dos líneas rectas ahí. Cuatro en total. No, tres, tres. O sea... Si no, no completó una jugada. No, muy, muy regular. Más cosas. Los objetivos. Bien. Los motores más o menos bien. Los metas. Ganar en enfrentamiento que es cuando consiguen los metas. Metas tal y cual. Los no motores. Objetivo, ¿no? Meter goles, puntos y progresar. O sea, meter goles y conseguir puntos, ¿no? Vale, es que los de consecución los... Vale. Bueno. ¿Aceptable? Algunas clasificaciones y calificaciones. El tiempo está bien. Bueno. Os habéis salvado ahí, pero los gráficos... Ahí tenéis... Y hace una rayilla corta ahí. Más movimientos. Y ya está. Vamos a ver cómo sale. Bueno, chavales. Ya, por favor. Sí. Bueno. Vamos a ampliar nuestro juego. Se llama el bombardero, ¿vale? Muy sencillo. Se divide en dos equipos. Equipo verde, amarillo y el número de apeto. Y equipo rojo, ¿vale? Cada uno en su campo. ¿Vale? Una pelota de FIFA en el medio. En esta mano. Y ahí el objetivo va a ser introducir la pelota de FIFA en una de las dos porterías. Cada equipo que introduce la pelota en la pelota en la pelota en la pelota en la pelota. ¿Cómo se introduce la pelota? Pues las pelotas de Comas Pumos. De cada uno a los 3-1. Hay que ir lanzando la pelota de Comas Pumos a la de FIFA para desnanzarla. Y así pues tratar de llevarla en la pelota en la pelota en la pelota. De ahí. ¿Qué pasa si yo tiro la pelota en la pelota en la pelota? O sea, tenemos que pico 10 propos entes para que nos acoge tanto en un contrario. Y así pues intentar que la pelota avance a la equiposiva antes que el nuestro. Defendiendo, atacando, defendiendo, atacando. No se puede tocar el balón con ninguna parte del puente. ¿Vale? Este que bueno va a seguir ahí. El objetivo de los motores es literal aplicar el expansimiento y puntería. y aprender a desplazarse rápido y efectivo. Y también la organización en las zonas del campo y en el equipo. El objetivo de la sesión es golpear el balón de fútbol como para avanzar en el campo. y el objetivo de la sesión es meter goles y puntos. Y eso es para colgar el final. El objetivo de la sesión es conseguir una participación máxima. Yo creo que somos los últimos en exponer, ¿no? Quiero tener una sesión. Y bueno, aquí realmente no hay muchas maneras de hacer trampas. La única manera de hacer trampas es tocando el fútbol con el cuerpo. ¿No se puede tocar con el cuerpo? ¿Qué podemos sorprender? ¿Sólo se puede tocar con...? ¿Alguno? ¿Alguno? ¿Alguno que no sorprendeis? ¿Pero que veis como día que vamos a hacerlo a mí? Me tengo una pregunta. ¿Qué pasa si tocas con el cuerpo? Si estáis tirando y va la pelota a tu portería y le da una patada y la tocas con el cuerpo, pues es una falta de incentiva desde donde la has tocado. Y la puedes tirar con el pie, con la mano, cualquier cosa. O sea, que es fácil. Si comete falta, es fácil para otro equipo conseguir un golpe. Porque si le toca cerca de tu portería, el otro equipo con la mano o con el pie, puede tirar la portería. ¿Y tú no puedes parar? No, no hay portería. Y aparte, el jugador que le ha tocado, tiene que tocar las dos porterías por poder seguir jugando. O sea, que se para y tira la falta, pero el otro jugador mientras tiene que estar. Continuamente vamos a estar lanzando pelotas al fimpak. Cada uno solo puede tener una pelota a la mano. Se van con dos pelotas. ¿Pero yo puedo tomar una pelota que no se ha ido? Sí, las pelotas no se han tenido. Las pelotas son de forma. El fimpak vamos a empezar en el centro del campo. ¿Vale? Y a partir de ahí ya se empieza a lanzar las pelotas del fimpak. ¿Sabes? Pelotas de uno aquí. Y hasta que no se puede tocar. Aquí la lo que está en el fimpak. ¿Es obligatorio lanzar la pelota? ¿O puedes, por ejemplo, si vas a tu portería a ponerla en el suelo para pararla? ¿Para pararla? ¿Pero que no toques el fimpak? ¿Tú no puedes tocar con la pelota? Lo que quieras. La tira o la deja o lo sé. ¿Pero tú no puedes tocar el fimpak? El fimpak no lo puedo. Vale, sí, sí. ¿Tienes que vamos hablando? Ya tengo mucho la puta. Es fácil, ¿vale? Está claro, ¿no? No. Venga, pues... Tienes que ir conching o otra. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? ¿Tienes que ir conmigo? Creo que tenemos que hablar. ¿Tienes que ir conmigo? ¿Tienes que ir conmigo aquí? ¿Tienes que ir conmigo? ¿Tienes que ir conmigo? Yo soy un plazo. ¿Tienes que ir conmigo? Esto es como el que está en el cielo o no hace si es... No. ¿Tienes que ir conmigo? No. ¿Tienes que ir conmigo? No. Pero me quedas como... ...de la... ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡P inclusive! ¿ equatorias? ¿Qué pasa? Que bueno, que pone un resfriado no lo vea Peso la cabeza y salí con la bici Sí, sí ¡Gracias! 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 ¡Volta, volta! ¡Volta, volta! ¡Volta, volta! ¡Volta, volta! ¡Volta, volta! ¡Volta, volta! ¡Gracias! 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 ¡Felizos! ¡Felizos! ¡Javi! ¡Felizos! ¡Mamá! ¡Mamá oscuro! ¡Mamá! ¡Tremendo! ¡Mamá! ¡Berecho! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! Me aporta la otra… ¡Mamá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Vaile! ¡Nada, ¿qué? ¡Gracias! ¡Nada, nada! ¡Sigue! ¡Vamos, Raíl, Raíl! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Otra! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!